Tres, dos, un... Uno Próximamente Hasta ahora el primer documental Sobre la bella ciudad de San Pablo del Monte Producida por Uguichis Producciones Dirigida por Víctor Hugo Calvario Tineyansi Con la colaboración de Discovery Channel Esto es San Pablo del Monte Un bello municipio al sur del estado de Tlaxcala En él podrás encontrar Su más grande creción La Talavera Mi pueblito, mi San Pablito Desde muy lejos Por ti suspiro Mi pueblito, mi San Pablito Desde muy lejos Ya no te olvido La parroquia de San Pablo Apóstol Que fue fundada en 1620 Sobre las haciendas Para ver a la corona S.A. de CB El carnaval de San Pablo del Monte Uno de los carnavales más significativos en todo el estado Que lindo es mi pueblito Mi San Pablito del Monte Rinconcito de Tlaxcala Pueblito humilde y sincero Talavera el Pincel Del barrio de Santiago Con aroma de vino Con aroma de amor Orgulloso me siento De mi lindo pueblito San Pablito del Monte Estado de Tlaxcala Mi pueblito, mi San Pablito Desde muy lejos Por ti suspiro Asimismo El procedimiento de las artesanías de mármol En Mármoles Romerotla Por ti suspiro Mi pueblito, mi San Pablito Desde muy lejos Y también podrás encontrar Los 5 procedimientos De las 5 artesanías Que se fabrican aquí En San Pablo del Monte Y más secretos Que aguarda San Pablo del Monte Una de las artesanías Una de las artesanías Es el Popotillo Y puedes ver El procedimiento Del Artesanías La Huesuda Bello interior De la parroquia De San Pablo Apóstol Estilo barroco También podrás encontrar La artesanía De la fundición de metal En Con la familia Jaramillo Cali Desde muy lejos Desde muy lejos Ya no te olvido Que lindo es mi pueblito Rodeado de un bosquecito Rincóncito de Clascala Pueblito humilde y sincero Que lindo es mi pueblito Mi San Pablito del Monte Rincóncito de Clascala Los secretos que también guardan Las capillas de los barrios Mi cuna de infancia Mi nido de amor Con aroma de vino Con aroma de amor Orgulloso me siento De mi lindo pueblito San Pablito del Monte Estado de Clascala Mi pueblito Mi San Pablito Desde muy lejos Por ti suspiro Mi pueblito Mi San Pablito Desde muy lejos Yo no te olvido Mi pueblito Mi San Pablito Desde muy lejos Por ti suspiro Mi pueblito Mi San Pablito Desde muy lejos Yo no te olvido Orgulloso me siento De mi lindo pueblito San Pablito del Monte Estado de Clascala Mi Pablito Puedes observar también Mucha cultura como lo es Son las procesiones de San Pablo del Monte Las procesiones Recorrido del Niño Dios Veneración Veneración A diferentes imágenes Del municipio En el municipio Recibe de los Rigelito de Clascala Pueblito humilde y sincero Mi cuna de infancia, mi nido de amor, con aroma de vino, con aroma de amor Orgulloso me siento, de mi lindo pueblito, San Fabrito del Monte, estado de Crascana Mi pueblito, mi San Fabrito, desde muy lejos, por ti suspiro Mi pueblito, mi San Fabrito, desde muy lejos, yo no te olvido Mi pueblito, mi San Fabrito, desde muy lejos, por ti suspiro Mi pueblito, mi San Fabrito, desde muy lejos, yo no te olvido